Esta es otra técnica distinta a la que habíamos visto hasta ahora. Esta entra dentro del área no supervisada porque no requiere un marco y referencia que va guiando el proceso de aprendizaje. Son conocidas como las reglas de asociación y también tratan de buscar relación entre atributos. Particularmente esta técnica es una técnica que entra en lo que llamamos nosotros modelos descriptivos. Bueno, ustedes, la última tarea, el último sprint va a ser sobre o esta técnica o aprendizaje por reforzamiento. Ustedes van a poder escoger cualquiera de las dos, o esta o la que vamos a ver a partir de la clase que viene. Pero esta es un tipo de técnica que algunos la relacionan con las no supervisadas porque no se requiere tener, como les comentaba, un marco de referencia. Solo que a veces hay otros autores que no la consideran como técnica no supervisada porque es más un modelo descriptivo que lo que busca es establecer relaciones entre los atributos. Entonces, fíjense lo interesante, relaciones entre los atributos. Y a partir de esas relaciones entre los atributos trata de construir reglas o patrones. Estas reglas van a representar patrones derivados de esas relaciones, patrones o tendencias, como ustedes lo quieran llamar. Eso implica que puede ser usada en muchos ámbitos. Pueden ser usadas, al uno tener patrones, pueden ser usadas para detectar problemas, para definir o caracterizar situaciones anómalas. Es muy utilizado en tareas de mercadeos, en campañas, en gestión de portafolios, por las características que tienen ellas. Entonces, veamos un poquito, cuando hablamos de características, a qué se refiere. Como les comentaba, es un modelo descriptivo que lo que hace es descubrir relaciones entre los valores de los atributos. Entonces, cuando les hablo de valores de atributos, no es sencillamente decir, porque yo puedo hablar de dos atributos, son dos variables. Yo puedo decir edad y carrera. No, él va mucho más allá. Él, a esos atributos, los trata de analizar y lo que le va a interesar es ver, en sus valores, cuál es la relación que hay. Por ejemplo, estábamos hablando del caso de edad y carrera, ¿verdad? Era el ejemplo que les había dado. Entonces, él va a poder establecer edades o edades, la relación que hay entre edades y las carreras que, en este caso, se estaría realizando el individuo. Entonces, podría establecer que entre X edad y tal edad, la carrera o el rol social que tienen más estudiantes cuando pasa a otro, su rol social es más ya como persona productiva porque ejerce una profesión, etc. Esos son los tipos de relaciones. Entonces, no es simplemente la relación atributo a atributo, sino la relación entre los valores de esos atributos. Ese es el conocimiento que se genera. Ese es el patrón. Esa es la tendencia que se construye. Y, por supuesto, permite describir todo un contenido de información. Entonces, básicamente, lo que van considerando estos modelos es que van, la base de datos se ve como un conjunto de eventos. Eventos, por ejemplo, pueden representar transacciones, transacciones bancarias, transacciones comerciales. Y esos eventos son los que son analizados por estas técnicas para tratar de ver qué es lo que está aconteciendo y tratar de construir esos patrones. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo un conjunto de transacciones. En una transacción se compró A, B y C, en otra A, C, D y así por el estilo. Yo tengo una base de datos con eventos que van caracterizando algo que sucede en un momento. En este caso son compras. Y él lo que va a tratar es de buscar patrones en esos eventos. Patrones que me vayan identificando aspectos que yo después pueda explotar como conocimiento. Entonces, es una técnica no supervisada. Ya yo les había comentado que tiene esa característica y que busca predecir patrones. Pero fíjense que lo hace completamente distinto a las técnicas que ustedes habían visto hasta ahora. Porque las técnicas que habíamos visto de construcción de patrones, por ejemplo, en el caso no supervisado clásico, basada en la noción de distancia, era el centroide. Entonces, el centroide era el patrón. En este caso es totalmente distinto. En este caso yo analizo los atributos, los valores que están teniendo ellos. Y basado en la ocurrencia de ellos, yo digo, ah, aquí está sucediendo algo. Porque es una ocurrencia simultánea. Entonces, la frecuencia que ocurren los valores de los atributos es lo que me permite a mí identificar que hay una coocurrencia, por consiguiente, hay un patrón como comportamiento. Entonces, básicamente, estas técnicas lo que tratan es analizar esa frecuencia. Esa frecuencia con que ocurren los valores de diferentes atributos. Eso es básicamente lo que va aconteciendo. Acuérdense que si tienen alguna duda, párenme porque si no yo sigo caminando creyendo que me están entendiendo. Jorge, disculpa, ¿qué diferencia hay con, por ejemplo, un coeficiente de correlación? Bueno, es que se pueden usar coeficientes de correlaciones para determinar esa relación. Es decir, uno, como lo que está tratando de identificar esa ocurrencia, parte de ese proceso de coocurrencia puede ser analizada con métricas como esa. Aunque van a ver que las técnicas normalmente no utilizan eso. Los algoritmos más comunes desarrollados no utilizan eso, pero se podría utilizar. Entonces, fíjense, el objetivo aquí es descubrir esas asociaciones entre atributos. Ese es el objetivo de estas técnicas. Y finalmente, el objetivo es construir una regla como la que ustedes están viendo ahí. Si ocurre este antecedente, este antecedente, este antecedente y este otro antecedente, entonces esta es la consecuencia. Eso es básicamente lo que se busca descubrir. Y eso en muchos ámbitos es interesante, porque permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, los supermercados, la manera de organizar los productos, de alguna u otra manera, son basadas en reglas como esta. Si una persona compra pañales y compra leche y compra compotas, seguramente va a comprar teteros. Entonces, de alguna u otra manera, descubrir esos tipos de reglas pueden servir para procesos de toma de decisión, por ejemplo, en este caso, para distribuir geográficamente en un supermercado los productos, porque me permite identificar a partir de eso algunos tipos de productos que pueden ser mercadeados, por ejemplo, simultáneamente. Entonces, los objetivos de la regla de asociación es establecer esas correlaciones, esas asociaciones, por eso es que estas métricas, como comentabas tú, son completamente válidas. Y, pues, tiene muchísimas aplicaciones porque esas reglas que se comportan como patrones me permiten tomar decisiones más precisas en tareas de gestión de fallas, por ejemplo, para diagnóstico, son fundamentales. En temas de gestión de ventas, mercadeo, también, pues, han sido bastante utilizadas. Entonces, como lo que interesa son descubrir esas correlaciones, lo que es importante es que al final nosotros tengamos un conjunto de reglas, como la que ustedes ven acá, que me describan una base de datos. Entonces, para mí ahora, mi conjunto de datos, lo que me va a dejar proveer la fuente para después, a partir de esa fuente, perdón, de ese conjunto de datos, yo construir el conjunto de reglas que me caractericen a ese conjunto de datos. El conjunto de reglas que sintetiza el comportamiento de ese grupo de datos. Entonces, son modelos descriptivos porque me permiten describir las relaciones entre los atributos, fíjense que aquí ustedes tendrían una base de datos con un montón de transacciones, por ejemplo, de cosas que se compraron. Entonces, me va a permitir describir esa base de datos de compra, por ejemplo, de un supermercado. Entonces, con esta base de datos de compra del supermercado, ahora va a ser sintetizada por un conjunto de reglas que me describen lo que habitualmente sucede en ese supermercado. Por ejemplo, que la gente que compra pañal compra normalmente cerveza. O que la gente que compra leche y pan compra normalmente pañal. Es decir, que esa base de datos con ese conjunto de transacciones ahora es sintetizada a través de un conjunto de reglas que me describen la información contenida en esa base de datos. Ahora, esa relación que ustedes ven de implicación no es una relación de causalidad. No es que pañal causa que yo compre cerveza. No. Lo que está indicando es que cuando yo compro pañal, normalmente compro cerveza. Cuando compro leche y pan, también normalmente compro pañal. Es decir, que es una relación de simultaneidad en cuanto a la coocurrencia de ellos en un momento dado. Bueno, ese es el objetivo en estos casos. Para eso se han desarrollado varios algoritmos. El algoritmo más conocido es Apriori, que lo vamos a ver por supuesto acá, pero existen otros más. También el FP3 lo voy a presentar. Son los dos que vamos a ver durante esta tarde. Ahora, algo importante es que esas reglas que se van a construir deben ser evaluadas. Es decir, tienen que tener una calidad, como todos los modelos de Machine Learning. Acuérdense que todos los modelos de Machine Learning son autoevaluables y por eso son las métricas que utilizamos. En este caso, las dos métricas que vamos a utilizar es confidencia y soporte. Son las dos métricas que nos interesan. Entonces, básicamente, supongamos que yo tengo una base de datos con objetos con estas características. Y esa base de datos lo que me está describiendo son estos objetos. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuántos lados tiene? Y basado en eso, además, está establecido la clase que es estar parado o estar acostado. Y fíjense que aquí él lo que va a tratar de identificar cuáles son los valores de atributos que más se repiten por consiguiente que se van a convertir en el patrón. Eso es diferente a las reglas de clasificación que habíamos visto hasta ahora. Porque las reglas de clasificación lo que trataban era de describirme a las clases, si se acuerdan. Es decir, eran los valores y atributos que me caracterizaban a una clase. Aquí no existe esta noción de clase. Así que las reglas que vamos a construir no es pensando en clasificar a un objeto parado o a un objeto acostado, como estas reglas que están ustedes viendo acá. En el caso este, la regla asociación, al no considerar clases, por ejemplo, en el consecuente pueden haber varios atributos. Y en algún momento, un elemento que está en el consecuente puede estar en el antecedente. Entonces, la idea es construir reglas de este tipo donde en el antecedente o en el consecuente puede haber cualquier atributo. Lo que es interesante entender acá es que, como es la coocurrencia de ello, es que si yo veo en el consecuente el tóner, lo que me está diciendo es que si yo, en el caso, en este ejemplo de venta, es que normalmente me interesa vender impresora para vender el tóner, porque hay una coocurrencia entre ellos. Ahora, si lo veo desde el antecedente, es, eh, si, eh, impresora desapareciera, eventualmente, también los tóner dejarían de ser interesantes por esta relación que se está dando ahí. Y si lo veo a los dos en conjunto, podría identificar otros productos que eventualmente coocurren con ellos. Ustedes fíjense con esto que les acabo de comentar, que entonces es un análisis completamente distinto al análisis que uno hace cuando utiliza reglas de clasificación. Es decir, que no tiene nada que ver con ese análisis de, eh, que habíamos visto cuando, eh, trabajamos el tema de reglas de clasificación en aprendizaje supervisado. Ok. Entonces, es muy importante que ustedes remarquen esa diferencia. Ahora, lo que, indistintamente de que, de que las reglas de clasificación, eh, es distinto a, a lo que uno hace con las reglas de asociación, uno puede utilizar procedimientos más o menos parecidos, haciendo ciertas consideraciones. Eh, solo que aquí, eh, no tenemos un atributo clase, es decir, aquí, cada atributo puede ser consecuente o antecedente, en el otro caso, todos los atributos clase eran consecuentes, eh, pueden haber varios antecedentes, varios componentes, eh, en el antecedente, o varios atributos en el antecedente, y varios atributos en el consecuente, en la regla de clasificación, eso no es posible, no es posible, y eso hace que, en este caso, pues, hay muchas reglas, muchas reglas, porque, pues, es combinatorio, fíjense que ahora yo puedo tener en ambos lados, entonces, completamente combinatorio. Bueno, lo que es importante es que el producimiento tiene que construir reglas con un gran soporte, soporte y cobertura son sinónimos, entonces, necesitamos reglas con un gran soporte. Vamos a ver, entonces, a qué se refiere un gran soporte. Acuérdense que les he hablado de dos métricas claves, confianza y cobertura o soporte. Entonces, para cerrar la idea de la, de la diferenciación entre las reglas de clasificación y asociación, acuérdense que el atributo consecuente en las reglas de clasificación es la clase, y en este puede ser cualquier atributo, y en el caso de la regla de clasificación, las reglas de clasificación se comportan como predictores, porque yo después que entreno a mi modelo, yo puedo predecir a qué clase va a pertenecer una nueva entrada. Así que cuando en mi modelo de clasificación tiene una nueva entrada, usando las reglas de clasificación va a intentar predecir a qué clase pertenece. Y eso implica que puede haber problemas de overfitting o underfitting, acuérdense, es decir, de sobreentrenamiento, porque si yo construyo reglas muy buenas para una sola clase, entonces va a haber un sobreentrenamiento, o al revés, si no tengo suficientes reglas para distribuir bien a las clases, voy a tener un bajo entrenamiento y mi clasificador se va a comportar muy mal. En este otro caso, como son reglas de asociación y están basados en la frecuencia con que ocurren los valores de diferentes atributos, fíjense que yo siempre debería llegar, no importa el algoritmo que use, a la misma regla. Es decir, que un proceso completamente determinista, algo distinto a la clasificación, porque la clasificación depende de la muestra que yo utilicé para construir mi modelo de clasificación. Puede usar cross-validation, lo que quiera, pero es una muestra, ya sea que uno la ejecute varias veces, etc. En cambio, en este caso, las reglas que va a construir, como dependen de la frecuencia, todos los algoritmos parten de ese principio y llegan a las mismas reglas. Entonces, no aparece ese problema de overfitting en el underfitting que se aparece en los modelos de clasificación. Entonces, es bien importante remarcarlo. Veamos un ejemplo, vamos a ver uno o dos ejemplos para después ir hacia las métricas. Fíjense que el supermercado es un excelente contexto y queremos aquí identificar los elementos que normalmente deben comprar los clientes y en función de eso, tratar de encontrar aquellos elementos que son comprados simultáneamente por consiguiente que me va a interesar tenerlos cerca para que los clientes no caminen mucho. El ejemplo que les comenté hace rato, si un cliente que compra pañales y leche normalmente también compra compota, pues me va a interesar tener a los tres cercanos. Ahora, eso que estoy diciendo yo es algo que debería emerger desde los datos. Es decir, que cuando yo corra mi algoritmo construye una regla que me determine eso que acabo de decir. Alguien que compra pañales y leche entonces también compra compota. No es que yo lo diga sino que desde los datos de compra, desde las facturas de compra yo pueda deducir esto. Este es un buen ejemplo de construcción de patrones. Walmart lo he usado bastante. Yo no sé si yo les comenté en algún momento que Walmart recibió una demanda porque de un papá porque empezaron ellos a recibir mucha propaganda de de bebé y tenían niñas en edades entre 15 y 20 años. Entonces el papá lo que dedujo era que estaban incentivando a sus hijas que cayeran embarazadas. Y Walmart realmente lo que hizo fue tomar las facturas de compra de de la hija de una de las hijas. La hija empezó a comprar perdón a a sí a comprar esos test de embarazo y seguramente hizo otras compras. Tenía un modelo parecido de esto. Construyó un patrón de ella de compra y detectó que como estaba haciendo esas pruebas y seguro otras compras que hizo y tal infirió que usando esta regla de asociación que estaba embarazada. Durante el juicio pues en Walmart alegó eso los abogados de Walmart y pues sencillamente Walmart se llevó a enterar antes que el papá de que su hija estaba embarazada por consiguiente el juicio pues no lo ganó Walmart pues ganó el juicio ya que usando técnicas de este tipo logró deducir una información que el papá no la manejaba. Son reglas de este tipo que son fácilmente caracterizables desde los datos en este caso de los datos de compras que tenía Walmart. Entonces fíjense que acá rápidamente nada más en las compras que yo tengo del mercado tengo un montón de atributos que es lo que yo trato de interrelacionar. Qué atributos qué productos se venden juntos qué productos si yo quito un producto cómo me puede impactar al resto de los productos etcétera etcétera. Entonces lo que es importante acá es que lo que uno trabaja acá es el valor del atributo. Ok. Si el atributo es un artículo entonces él está comprando este artículo y este otro artículo. Entonces si se dan cuenta es el valor del atributo. Entonces yo lo que estoy es combinando valores de atributo valores de atributo y yo voy a construir reglas que me maximicen la mayor cantidad de datos que yo tengo en mi base de datos. A eso es lo que se llama maximizar la cobertura. Así que me interesan reglas que se repitan mucho. Por ejemplo esa si yo compro test de embarazo es porque eventualmente estoy embarazada. Entonces una regla que seguro ocurre mucho y basado en eso pues perfectamente yo puedo construir un patrón. Como se darán cuenta en el mundo del marketing es un mundo natural de aplicación de estas reglas de asociación. Regla de asociación los sistemas recomendadores hacen otras cosas pero hay sistemas recomendadores que se inspiran en reglas de asociación. Ojo normalmente usan otras técnicas pero pensar en sistemas recomendadores basados en reglas de asociación es un tema abierto de investigación. Vamos a tratar formalizarlo un poquito más. Supongan que yo tengo un conjunto de atributos tengo M atributos tengo además una base de datos una base de datos D y esa base de datos D lo que tiene son que transacciones que representan valores diferentes de los M atributos cada una de esas transacciones yo la puedo ver como un evento y cada una de esas transacciones tiene un identificador o cada uno de los eventos tiene un identificador entonces yo ahora lo que me va a interesar es ver cómo construyo reglas de asociación que están aconteciendo en mi sistema en mi base de datos yo puedo tener en algún momento dado una transacción en esa transacción yo voy a tratar entonces de ver el comportamiento de cada uno de los atributos y entonces en mi base de datos voy a empezar a identificar aquellos atributos que simultáneamente ocurren mucho entonces aquellos atributos que simultáneamente ocurren mucho me permiten generar una regla de asociación como la que ustedes ven acá x implica z donde x es un valor de un atributo z es el valor de otro atributo que ojo puede ser el mismo atributo por ejemplo en el que vivíamos trabajando en el supermercado siempre era el mismo atributo que era el objeto que se compraba lo que es importante es que x y z sean diferentes las dos métricas que nos permiten evaluar las dos métricas clásicas vamos a ver otras más pero las dos clásicas es soporte y confianza o confidencia en el caso de soporte también se llama cobertura y básicamente lo que me da el soporte y la cobertura es la probabilidad de que esa regla esté en la base de datos por eso es que uno busca maximizar la cobertura o el soporte es decir queremos construir reglas que se repitan muy frecuente en la base de datos si ocurre una vez no me interesa porque eso puede ser una casualidad entonces el soporte uno busca maximizar al soporte es decir reglas que ocurran muchas veces y en el caso de la confianza aquí realmente lo que se analiza es otro aspecto es cuál es la probabilidad de que cuando ocurra el antecedente el consecuente también ocurra porque fíjense que en la en la en la con soporte o cobertura lo que estoy analizando es las veces que ocurren en mi base de datos en este lo que estoy analizando la relación entre los dos en que el antecedente y consecuente entonces yo quiero que esa relación sea alta en menos palabras la probabilidad condicional me permite evaluar esa relación y lo que yo aspiraría es maximizar esa probabilidad condicional eso es lo que estaría indicando la confianza como tal es decir que cuando ocurra X pues también vaya a ocurrir Z en los eventos que o en las transacciones que caracterizan a mi base de datos entonces la cobertura a grosso modo se puede ver como el número de distancia que están en la base de datos la precisión o confianza es el número de distancias en la cual ocurre X y ocurre Y es decir que ocurren los dos simultáneamente con respecto al número de veces que ocurre X entonces la precisión o confianza lo que está indicando es de la ocurrencia de X en cuántas de ellas también ocurre Z entonces uno puede perfectamente construir reglas de este tipo como las que ustedes están viendo ahí si temperatura es fría entonces humedad es normal o si bien o si viento es falso y jugar no entonces pronóstico soledad y humedad alta fíjense que son completamente distintos a la regla de clasificación porque cuando estudiamos este ejemplo si ustedes se acuerdan estábamos clasificando por si jugado o no el individuo aquí no es jugar aquí son reglas asociaciones y por eso tenemos estas combinaciones y lo que me interesa es ver si estas reglas tienen valores altos a nivel de la cobertura y de la precisión si tienen valores altos esas son las reglas que me describen a esta base de datos son reglas de este tipo que yo construyo para describir una base de datos como la que ustedes están viendo a mano derecha entonces fíjense que prácticamente utilizando reglas de este tipo con alta cobertura y confianza yo logro describir bases de datos bases de datos de venta que es un poco lo que hacen empresas tipo Walmart bases de datos de transacciones bancarias bases de datos de fallas que modelan sistemas con fallas y así todas las aplicaciones que a ustedes se les ocurra entonces la confianza no es más que el porcentaje de transacciones en la base de datos que tienen a X y a Y para esta regla que tenemos allá confianza de X con respecto a Y y el soporte es el porcentaje de reglas perdón es el porcentaje de transacciones que tienen que tienen X y a Y que tienen X y a Y en mi base de datos ese sí es el total de base de datos entonces el soporte lo que me está dando es la importancia de esa regla en la base de datos que tanto se repite y la confianza es la medida de correlación pero que aquí yo les he comentado que clásicamente se utiliza la probabilidad condicional pero uno podría utilizar otras técnicas como la que ustedes ya comentaron por ejemplo tratar de evaluar la confianza a partir de la correlación que hay entre las variables entonces matemáticamente el soporte no es más que la probabilidad de que X y Z ocurran para esa regla que ustedes ven ahí y la confianza no es más que la probabilidad condicional de que ocurra Z dado que ocurrió X acuérdense que eso no es más que la regla de Valles pero que también la confianza puede ser descrito en función de soporte arriba tienen la expresión Vallesiana de la probabilidad condicional el teorema de Valles pero abajo tienen base a soporte no es más que X unión Z dividido por las ocurrencias de X si tiende a 1 implica que la ocurrencia de X hace que ocurra Z el soporte si es alto implica que esa regla se ocurre con mucha frecuencia en esa base de datos ahora fíjense si X y Z son independientes la probabilidad de que ocurra Z perdón que ocurra X perdón la probabilidad de que ocurra Z dado que ocurre X es la probabilidad de Z es decir que X no me va a afectar para nada la ocurrencia de Z por consiguiente usar la métrica de confianza basada en la probabilidad condicional no me va a servir y ahí es donde el comentario que ustedes es muy pertinente yo tengo que usar otro tipo de correlación como la de Pearson es decir cuando son variables independientes no me va a servir usar la métrica de confianza basada en la probabilidad condicional y debería utilizar otra métrica bueno existen otras métricas más no solamente la la confianza y la y el soporte de la cobertura por ejemplo la completitud lo que me fíjense que estas métricas las tres completitud atipicidad y relevancia parten del principio que yo tengo caracterizado mis reglas como clase y entonces en la completitud lo que estoy indicando es si yo tengo reglas para todas las clases la tipicidad lo que me está indicando es si hay reglas que yo debo guardar para una clase dada y la relevancia tiene que ver con la importancia de esas reglas que estoy hallando para una clase dada entonces si se dan cuenta estas tres son más para los modelos de reglas de clasificación pero se los comento porque cuando habíamos visto esa regla de clasificación estas no las habíamos considerado y se pudieran usar en reglas de asociación si yo quisiera garantizar que yo tuviera reglas de asociación por tipo de evento que pudiera ocurrir por dar un ejemplo si yo estoy tratando de construir reglas de asociación para tipos de fallas y yo conozco los tipos de fallas entonces para mí los tipos de fallas se convierten en clase y entonces me va a interesar construir reglas de asociación para todas ellas para todos los tipos de fallas la completitud lo que me estaría indicando es si estoy hallando fallas perdón reglas de asociación para todas las fallas la relevancia lo que me estaría indicando es la importancia de esa regla de asociación para esa falla y la tipicidad lo que me estaría indicando es que tan raro es una regla en una clase con respecto al resto de reglas eso a grosso modo otro concepto que nos va a interesar es cuando definimos que una regla es interesante una regla en nuestro caso va a ser interesante cuando esa regla tiene un soporte mayor o igual a un mínimo umbral de soporte y tiene una confianza también mayor o igual que un mínimo soporte menos palabras si yo tomo un evento a ese evento lo estudio y estudio el otro evento y así y hallo entonces una regla a partir de la frecuencia con que ocurren los eventos yo a esa regla cuando la evalúo determino sus valores de soporte de confianza y en función de eso digo si la regla es interesante o no entonces básicamente los algoritmos que se han desarrollado son algoritmos que lo que hacen es buscar reglas interesantes como de diferentes maneras ahora las vamos a discutir pero lo que tienen que tener claro es que el concepto de regla interesante es basado en esa idea de que tienen que tener un valor mínimo de soporte y de confianza veamos un poquito esa idea de soporte fíjense que acá yo tengo yo quiero construir reglas asociación de la de la base de datos que ustedes ven ahí fíjense que ahí lo que hay es compra de ítem se compraron varios ítems A B C A C A D etcétera y vamos a decir que una regla es interesante cuando la cobertura mínima es el 50% y la precisión o confianza es menor al 50% esas son las dos condiciones para decir que una regla es mínima entonces fíjense que acá yo podría determinar dos reglas mínimas una es A implica C y otra C implica A es decir lo que estamos diciendo es que cuando ocurre A va a ocurrir C y cuando ocurre C va a ocurrir A eso es lo que estamos diciendo en el primer caso esa regla tiene como cobertura 50% igual que la otra es decir que en la mitad de los datos están ocurriendo ellos dos estamos de acuerdo mientras que en la segunda parte que tiene que ver con la confianza o la precisión lo que estamos diciendo es que cuando ocurre A en el 66.6% de las veces ocurre C fíjense que es la probabilidad condicional mientras que en el otro caso esa confianza es de 100% es decir cuando ocurre C siempre va a ocurrir A si nos pusieran a escoger entre las dos reglas las dos son reglas interesantes pero es mucho mejor la segunda regla que la primera ahí es porque son cuatro casos pero imagínate una compra en un supermercado claro imagínense Walmart cómo hace estas cosas pero aquí lo que me interesa es que vean el concepto de reglas de reglas interesantes por ejemplo A implica C no es una regla interesante porque tiene 25% como cobertura y la precisión en este caso pues tampoco es muy alta la precisión en este caso es de de 33% así que por ninguno de los dos lados claro habíamos dicho que tenía que cumplir las dos condiciones entonces ahora vamos a ver el algoritmo para automatizar eso así que no se asusten pero el punto aquí es que es importante que estos conceptos lo tengan claro ok profe una pregunta es posible que haya un trade off entre ambas métricas pues que que si una sube la otra baja pues normalmente no ocurre porque acuérdense que los dos describen cosas completamente distintas por eso es que no hay problema ok lo que si es importante para decir que una regla es interesante es que se cumplen las dos condiciones que uno haya establecido una es vinculada a la cobertura y el otro a la confianza o precisión pero como me están midiendo cosas distintas una no afecta a la otra en principio ok que es un poco la pregunta que estás haciendo entonces fíjense en este ejemplo regresemos a este ejemplo que teníamos temperatura humedad viento se juzgaba o no las condiciones climáticas y fíjense una manera como yo podría tratar de construir reglas fíjense que una manera para yo tratar de construir reglas es tratar de ir tomando ítem por ítem fíjense que aquí estoy tomando primero un ítem en este caso que las condiciones climáticas sea soleada lluviosa fría y estoy entonces evaluando el soporte de cada una de ellas si lo están viendo por ejemplo soleado el valor de soporte 5 día lluvioso también el soporte 5 día fresco 4 etc es decir ahí lo que estoy es dándole valores a cada uno de valores no estoy calculando el soporte para ese primer ítem después en el segundo en el segundo paso le agrego otro ítem por ejemplo temperatura y ahora digo ah si el día es soleado y la temperatura es más o menos cómoda ni fría ni calurosa entonces el soporte es 2 si el día es soleado y la temperatura es caliente el soporte es 2 y así voy probando todas las combinaciones para las reglas que pasen porque fíjense que aquí les estoy diciendo que la condición es que sea mayor que 1 para ponerla fácil entonces fíjense si la condición es mayor que 1 cuando todas las transacciones que evalué acá que eran 5 todas las reglas perdón que evalué acá que eran 5 todas ellas pasaron todas ellas pasaron pasé a la segunda iteración que ya eran con 2 atributos fíjense que en ese caso también pasarían todas porque todas tienen un soporte mayor a 1 después le agregaría a todo ese conjunto de de reglas las que pasaron le agregaría un tercer ítem por ejemplo humedad y entonces hago lo mismo empiezo ahora a evaluar el soporte de cada una de ellas y así sucesivamente hasta pasear por todos los atributos hasta pasear por todas las combinaciones de esos atributos garantizando que las últimas con las que me vaya quedando tengan un soporte mayor al umbral que en este caso yo dije que es 1 si se dan cuenta es que salvaje ¿verdad? esto implica tiempos de cálculos bárbaros es probar todas las combinaciones es ir arrastrando aquellos pedazos reglas que me van quedando bien es decir como como dijeron ahorita es algo en base de datos inmensa que llevaría a fuerza bruta un tiempo enorme al final de mi corrida yo me debo quedar con aquellas reglas de alta confianza y de alta cobertura reglas como estas donde la confianza es prácticamente uno o tiende a uno y reglas con alta cobertura ahora ¿qué sucedería? fíjense que en esta hay una primera etapa que es esta que ustedes están viendo acá en la cual lo que estoy es combinando todos los valores de atributo y lo único que estoy utilizando para guardar la regla es el valor de soporte estoy queriendo aquellas reglas que me suponen un soporte este soporte está muy bajo normalmente está muy bajo y por eso es que prácticamente todas las reglas están pasando pero uno eventualmente le pondría un soporte un poquito más grande tres cuatro por dar un ejemplo entonces al final me quedaría con todas las reglas candidatas que tengan un soporte dado y en un segundo paso es que entonces voy a la confianza y yo digo de esas reglas que pasaron el soporte que yo consideré me voy a quedar con aquellas que tengan una alta confianza que normalmente yo paso por una fase donde las reglas que construyo son basadas en el soporte es decir en la frecuencia con que esos atributos se repiten y en una segunda fase la filtro en función de la métrica de confianza es decir que tan probable es que una cosa coocurra con la otra cosa entonces a fuerza bruta ese sería más o menos el esquema dos fases con esas características la fase más dura si se dan cuenta es la primera porque es completamente combinatorio entonces por supuesto este aspecto de coocurrencia en base de datos de estos tipos cuando son base de datos enormes llevarían a tiempos de cálculo inmenso inmenso porque pues yo para para llegar a esto para llegar a esto que identificar los atributos que están coocurriendo en base de datos de este tipo yo tendría entonces que calcular el soporte de todos ellos y después calcular la confianza para aquellos que han pasado el umbral deseado entonces bueno ese esquema pues debe ser mejorado y eso es un poco lo que vamos a discutir pero siempre fíjense que los elementos que yo considero para el proceso de toma de decisión son esas dos métricas soporte y confianza entonces a grosso modo lo que habíamos dicho repitiendo un poco la es que tengo un conjunto de transacciones o un conjunto de eventos como los quieran ver y vamos a tratar de a partir de ello construir reglas asociaciones que cumplan estas dos condiciones en la corrida que les mostré anteriormente primero buscamos las reglas que cumplieran este criterio de soporte y después para esas reglas buscamos que cumplieran el segundo criterio de confianza y eran con esas reglas que me iba a quedar el paso más pesado es el primero porque es el proceso combinatorio donde todas las reglas se combina para tratar de hallar los posibles soportes ahora entonces la solución por fuerza bruta es una solución que es bastante pesada a nivel computacional es una porque yo juego con todas las combinaciones las evalúa todas por el soporte después entro a evaluar la confianza e incluso se lo hiciera simultáneamente no está mejorando mucho los tiempos de ejecución al final por supuesto voy a tener unas reglas con relativamente buena calidad porque he logrado pasear por todas las combinaciones posibles y he tratado de maximizar los valores de soporte y confianza que me caracterizan a mi base de datos compuesta por esos atributos ahora veamos algunos detalles interesantes fíjense que si yo veo este esta sería un ejemplo de la posible solución con los valores de soporte y confianza para esta base para la base de datos que venimos trabajando fíjense lo primero que estamos que estamos viendo acá fíjense que para estos tres atributos que ven ustedes común para estos tres atributos no importa como yo los combine que están viendo ahí que es común en esas reglas que se construyeron tienen ningún soporte correcto es decir que no importa el orden que yo le coloque a los antecedentes y consecuentes porque fíjense como los cambié siempre el soporte es el mismo ese ya un primer tips importante lo otro es que fíjense que esas reglas siempre estamos diciendo que hay unos antecedentes y unos consecuentes y no importa como yo los combine fíjense que a veces tenía dos antecedentes a veces tenía dos consecuentes pero siempre era binario tengo tres ítems juegos con los tres y los puedo combinar en cualquier manera y todos van a tener el mismo soporte y siempre es binario tengo unos como antecedentes y otros como consecuentes estamos de acuerdo entonces son particiones binarias de combinaciones entre ellos donde lo que está cambiando realmente es la confianza lo que está cambiando acá realmente es la confianza no es el soporte cierto o no ya ese es un un dato importante entonces veamos lo que hasta ahora hemos hablado es que identificamos los grupos con un soporte mayor y después de eso para ese subconjunto lo que hemos dicho hasta ahora es que le hallo aquellos que cumplan con la confianza alta eso es básicamente lo que les he comentado hasta ahora que haría un algoritmo mejorado de fuerza bruta pero sigue siendo de fuerza bruta porque yo puedo hacer una fuerza bruta donde voy calculando los dos simultáneamente ese sería el fuerza bruta natural es decir que voy combinando y voy calculando las dos métricas y en función del valor de las dos métricas decido dejarlas o no o el segundo que fue el que ya les presenté al inicio que es este es todavía fuerza bruta pero una fuerza bruta mejorada porque en el segundo paso perdón porque del primer paso hago como un prefiltrado de las reglas para quedarme con un grupo de ellas y es a esa que les calculo la confianza pero sigue siendo una especie de fuerza bruta mejorado entonces hay algunas cosas que uno puede hacer uno puede reducir por ejemplo el número de reglas candidatas nosotros la redujimos en la explicación que yo les he dado en función del número de soporte se acuerdan si pasa el valor de soporte ya la redujo pero se pueden usar otras técnicas de poda también puedo reducir los números de eventos a considerar o de transacciones porque fíjense que si voy usando evento por evento imagínense voy a terminar en base de datos grandes mucho después o puedo reducir las veces que voy a comparar y eso tiene que ver con la manera como yo organizo los datos el ejemplo yo les voy a dar un ejemplo de reducir candidatos y otro ejemplo reducir comparaciones claro yo puedo reducir también el número de transacciones en función de lo que estoy buscando si mi objetivo es buscar fallas de tales tipos entonces yo todas las fallas que represento el otro tipo las eliminaría bueno como dejaron ustedes para grandes volúmenes de datos los algoritmos a fuerza bruta o a fuerza bruta son terribles entonces algo importante es que sabemos que los eventos perdón las reglas de soporte pequeño hay que evitarla y lo otro también importante es que cuando hay un ítem que es muy frecuente en todas las reglas donde él participa seguramente van a ser muy frecuentes particularmente fíjense en el ejemplo si x, y, y, z es frecuente entonces x, y, y es frecuente es decir que una reducción de él es frecuente al revés no es lo mismo ok cuidado si x, y, y, y es frecuente no implica que x, y, y, z sea frecuente pero esto sí si x, y, z es frecuente entonces cualquier reducción que yo haga es también frecuente incluso puede llegar a ser mucho más frecuente ese es el principio de monoticidad entonces es importante identificar entonces cadenas largas de frecuencia y después a esas cadenas largas tratarlas de reducir para buscar reglas con mayor soporte sin violar mucho la confianza porque si le voy quitando pues quizás pueda tener después problemas con la confianza pero esto tiene que ver con el valor de soporte entonces los algoritmos a priori buscan eso grupos muy frecuentes tal que todos sus subconjuntos también van a ser igual o más frecuente ok basada en este principio que ustedes ven acá si x y y si x y y son muy frecuentes x que es más pequeño que x y y va a ser igual o más frecuente entonces esa propiedad del soporte es la que explota el algoritmo a priori esa es la propiedad que se va a explotar entonces fíjense yo tengo este conjunto que ustedes ven acá a mano izquierda de de cada uno de esas líneas corresponde a una transacción o un evento como lo quieran ver fíjense que entonces yo ya puedo sacar el soporte de alguno de los ítems por ejemplo el del 6 es bastante grande ok es el más grande de todo después ya yo en una segunda combinación ya yo puedo fíjense que el umbral de soporte que estamos usando acá es 3 entonces yo ya puedo empezar a jugar con las combinaciones y fíjense que las combinaciones que en principio me interesarían serían las de 2 3 y 4 porque la combinación de uno lo más seguro por ese principio de monotricidad es que en la próxima iteración cuando la combine con otras casi que va a morir pero las de 2 3 y 4 sí me interesan y fíjense que es el caso en la siguiente iteración 1 3 y 1 4 murieron es decir y pasó 1 2 por 2 más que por 1 así que en la siguiente iteración quedó 1 2 2 3 2 4 y 3 4 así que prácticamente de la primera iteración 1 quedaba descartado y solo jugábamos con 2 3 y 4 que son los que me permiten hacer pasar las que están en azul en la siguiente iteración prácticamente lo que me queda para la siguiente iteración es una sola que es 2 4 porque las demás en la próxima iteración morirían por el umbral de soporte que yo tengo y fíjense que pasa solamente 2 4 y a pesar de eso 2 4 también con sus combinaciones no logra construir una nueva regla entonces las únicas reglas que quedarían son las 4 que ustedes están viendo en azul es decir que a priori lo que aplica ese algoritmo de monotricidad pero a la inversa por eso es que se llama antimonotonía del soporte porque lo va aplicando a la inversa y es así como construye reglas válidas fíjense que las las construyó en relativamente pocas iteraciones tres iteraciones fue lo que duró para construir las reglas que requería más o menos es lo mismo que le estamos diciendo aquí para dos bases de datos completamente distintas en cada una de ellas en tres iteraciones en dos igual que la anterior llega a ser lo mismo aquí es la misma suposición son tres son tres son tres el umbral perdón de soporte es tres entonces vuelve a calcular para cada uno de los ítems cuáles superan tres solamente los supera dos, tres, cinco juega con ellos y básicamente fíjense que aquí no pasa ni siquiera a una segunda iteración sino que solamente se queda con ellos porque en una siguiente iteración por esa propiedad de mod antimonoticidad pues no iban a haber combinaciones que superaran al tres y en la de abajo es exactamente lo mismo no solo hay una y esa es la solución final entonces fíjense que es muchísimo más rápido que los algoritmos que a fuerza bruta que veníamos comentando entonces a grosso modo lo que plantea el algoritmo son dos pasos define un conjunto de cada grupo frecuente y para la ese conjunto de cada grupo frecuente es basado en el valor de soporte a priori como se dan cuenta está usando puro soporte entonces define el conjunto de cada grupo soporte y a partir de ahí construye un algoritmo de potencialmente cada grupo perdón define un conjunto de cada grupo frecuente y a partir de ahí construye para la siguiente integración un conjunto de potencialmente grupo frecuente entonces es un algoritmo que se va repitiendo arranca con el caso de K igual a 1 K es la longitud o el número de individuos que va seleccionando entonces arranca con 1 si se acuerdan era el soporte de cada uno de los atributos y después en cada iteración para los candidatos K se basa en los que pasan el umbral y los va combinando a ver si en esos candidatos que trata de construir alguno pasa el umbral y eso lo va haciendo hasta que deja de construir nuevos grupos cuando deja de construir nuevos grupos significó que convergió eso es básicamente lo que va haciendo este algoritmo entonces paso a paso el algoritmo en la primera iteración solamente toma la iteración uno que pasa en el umbral después a ese es el que incluye como candidato y en la siguiente iteración a eso que lo incluye como candidato le agrega un segundo ítem para tratar de buscar combinaciones combinaciones y le calcula de nuevo su frecuencia eso va a conformar entonces el nuevo conjunto de atributos que ya son combinaciones de dos los que pasan el umbral entonces son los frecuentes que ahora uso en una nueva tercera iteración a esos los trato de combinar con los el resto de atributos que serían mis candidatos y los que pasan el umbral son los que quedan en definitiva y eso lo voy haciendo hasta que no logre construir un nuevo subgrupo entonces a grosso modo eso es lo que está haciendo el algoritmo a priori va construyendo entonces por ejemplo en iteración tres que es lo que ustedes ven aquí en la parte inferior a mano derecha ven por ejemplo los tres subconjuntos perdón el subconjunto L3 con todos los que pasaron de la iteración anterior los umbrales por ejemplo fueron esos los que lo pasaron y él entonces pues trata de combinar a esos señores por ejemplo el 1, 2, 3 lo puede combinar con 4 o con 5 porque básicamente todos estos se sintetizan de esa manera y solamente aquellos que pasan el umbral son con los que se quedan él generó estos dos y se llama al proceso de quitar de los candidatos al que no pasan el umbral podar por eso es que entra dentro de los algoritmos de poda porque poda aquellos que no pasaron el umbral de soporte establecido por el algoritmo bueno es a grosso modo lo que hace el algoritmo a priori ahora vamos a ver una modalidad de a priori avanzada de a priori avanzada porque fíjense que en este que le acabo de presentar lo único que hace es usar soporte entonces suponga un contexto en el cual yo tengo páginas web y tengo páginas web y tengo el log de la navegación de las personas entonces una persona que entra a esta página después sigue a esta después sigue a esta tal tal tengo ese histórico otra persona que entra a esta página sigue a esta etcétera y lo que quiero construir las reglas de asociación que me describan el comportamiento de ese dataset del log me interesa conocer cómo se comportan ese conjunto de de log ojo eso lo puedo pensar también en documentos yo tengo almacenes de documentos entonces para establecer la relación de qué documentos están en qué en qué sitio por dar otra idea entonces fíjense yo tengo este histórico de los logs que no son más que los comportamientos de los individuos en sucesiones de trabajo que van saltando de páginas en páginas entonces yo tengo llámese así una base de datos una base de datos donde tengo descrito en cada transacción o evento que para nuestro caso en este ejemplo es una sesión y entonces lo que voy teniendo es las páginas web donde el individuo estuvo visitando o no aquí básicamente por cuestiones de simplificación lo único que se está indicando es qué páginas web visitó o no entonces por ejemplo en la sesión 1 se visitó la página web 2 y la 4 en la sesión 2 la 1 la 3 y la 4 y así sucesivamente la idea entonces yo poder construir cuál es el patrón de comportamiento a la hora que navega un individuo fíjense que aquí lo que estoy identificando es la básicamente la bueno realmente al revés porque serían las páginas web que navegué en una sesión dada pero bueno esa información no me interesa tanto lo que me interesa es esto esto es lo que voy a tratar de construir son reglas de ese tipo cuando navegó acá también navegó allá también navegó allá usando en este caso una relación sesión extendida porque va a usar el soporte pero también al final le vamos a agregar la confianza entonces básicamente la premisa es buscar las páginas que frecuentemente se visitan entonces básicamente él va a hallar todos los candidatos en función de soporte acuérdense lo que habíamos dicho es decir todos aquellos que coocurran un número de veces dado es decir que en mis sesiones van a me van a interesar todas aquellas sesiones que ocurren muchas veces eso es lo que me está dando el soporte me da todas esas sesiones que ocurren y después en la confianza lo que voy a detectar esas relaciones de dependencia entre las páginas web entonces lo que se le está agregando acá es que no solamente considero el soporte es decir cuántas veces esas sesiones ocurren sino que en en las en los antecedentes inconsecuentes el me va a interesar si yo al visitar una página visito otra entonces es una prioridad extendido porque se le agrega la parte de confianza que si se dan cuenta en este ejemplo es importante porque siempre me va a interesar no solamente saber qué páginas web yo visito sino en el orden que yo visito eso es lo que la confianza me va a permitir incorporar en este análisis por eso es un algoritmo a priori extendido bueno para eso él me daría después páginas web como ustedes ven acá con un valor de soporte y confianza grande y a las que me van a interesar son aquellas donde el nivel de exigencia de soporte es más bajo que el de confianza pero que me va a interesar que sea supongamos un valor de confianza perdón de soporte mayor de 15 y un mayor y un y un valor de confianza mayor a 60 entonces fíjense que ahí me lo reduciría prácticamente a dos reglas la regla 5 y la regla 6 que son las que tienen un valor de soporte mayor de 15 y un valor de confianza mayor a 60 bueno de todas maneras la confianza mejora mucho los tiempos que los anteriores pero sigue siendo una gran cantidad de datos fíjense que se requiere en base de datos va a depender mucho de la longitud entonces si yo tengo patrones de tamaño 100 es decir 100 atributos miren la cantidad de candidatos que debe procesar muchísimos candidatos muchísimos candidatos que implica tiempo de cómputo importante es decir que la complejidad de a priori va aumentando en función del número de campos que yo voy a contener entonces para eso se ha hallado un segundo enfoque que es el último que vamos a ver hoy este segundo enfoque es muy sencillo porque un segundo enfoque que lo que busca es tratar de responder a este tema él entonces lo que va a hacer es construir un árbol de patrones frecuentes ese segundo enfoque se llama FP3 y lo que busca es tratar de construir árboles de patrones frecuentes y después va a tratar de a partir de esos árboles de patrones frecuentes extraer aquellos que son más frecuentes entonces son dos pasos construye el árbol de patrones frecuentes y después para esos patrones frecuentes trata de extraer aquellos que son más frecuentes veamos un poco cómo lo hace ustedes están viendo ahí la base de datos y la manera de crear los árboles de patrones frecuentes es viéndolos como ramas ramas que me están indicando que ocurre A y ocurre B que serían la primera para el primer ID para el primer evento o para la primera transacción fíjense que la segunda rama sería BCD y ambos dos arrancan de raíz porque pues no se está repitiendo ninguno pero fíjense que el tercero que es ACDE ya ese tercero puede reutilizar A entonces fíjense que viene ACDE ahora también fíjense que hay otra flechita que está apareciendo ahí por ejemplo B en la segunda iteración cuando ahí hay un error porque después de leer TID bueno después de leer TID uno después de leer TID dos entonces ahí hay un error pero en todo caso lo que les quiero comentar es que ahí están viendo ustedes que ve el primer B que incluí en la primera iteración cuando paso a la segunda ese B que aparece por la segunda patrón que apareció hay una flechita que me conecta a los dos una flechita cuando cuando incorporo el tercer el tercer transacción que reutiliza A y fíjense como A cambió ahora a dos el valor de A cambió a dos fíjense que C que ya había ocurrido en la otra rama me apunta entonces a la otra rama y D igual es decir que y por supuesto la flecha entre los dos B se mantiene entonces es así como yo voy construyendo un árbol que al final tiene la forma que ustedes ven ahí ese árbol final tiene todos los ítems de de las transacciones y además las flechas entre ellos y va acumulando las veces que han ido ocurriendo cada uno de los atributos por ejemplo A termina ocurriendo pasando por él ocho veces bueno eso es el primer paso construir esos patrones frecuentes bajo una estructura de datos un poco particular por esos apuntadores que les he indicado a los apuntadores a los nodos de mi árbol entonces ahora yo lo que voy a evaluar es la relación condicional de mis valores con respecto a las ramas que tengo por ejemplo cuál es la relación condicional de E con respecto al árbol que acaba de construir y ahí queda evidenciado por las tres ramas donde él está hay tres ramas claramente donde aparece E esas tres ramas son ramas que incluso eventualmente comparten atributos ahí me faltó colocar una de las tres en P pero son las tres ramas que él estaría determinando eso es lo que se denomina patrones condicionales patrones condicionales porque dependen de la ocurrencia de alguno de ellos en este caso es el patrón condicional de E si ocurre la rama DCA puede ocurrir la rama EDA puede ocurrir la rama CB puede ocurrir es un poco lo que se está determinando y eso se hace normalmente con los nodos hoja porque permite eliminar rápidamente pedazos completos como por ejemplo toda la rama que está después de B que desaparece completamente ya yo teniendo eso pues prácticamente puedo entonces determinar la relevancia de los patrones donde ocurre ese patrón condicional que es el paso tres y ese básicamente se haría de la siguiente manera fíjense que me voy a ir al cuadrito abajo que está mano derecha y en ese cuadrito perdón en ese cuadrito están primero lo que llamamos las las reglas patrones condicionales de base un ejemplo de un patrón condicional de base es el que le acabo de decir ok un patrón condicional de base es decir bueno para E sus patrones condicionales de base son DSA DA A y CB es decir el conjunto P entonces yo construyo los patrones condicionales de base de todos los ítems y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 hay 2 en este ejemplo no lo considero porque y 2 no es un nodo hoja fíjense que y 2 está ahí en cambio el resto y 5 es un nodo hoja y 4 es un nodo hoja y 2 tampoco es un nodo hoja así que perdón y 2 no es un nodo hoja entonces a cada uno de ellos empiezo a establecerle los patrones base condicionales es decir ese conjunto P para cada uno de ellos que es lo que ustedes están viendo en el primer en la segunda columna entonces a partir de los patrones bases condicionales ya yo puedo establecer lo que sería una un comportamiento de esos patrones condicionales por ejemplo yo puedo ver ahí que y 2 y 1 se repite en el patrón base condicional o en el para el caso de y 5 o para el caso de y 4 se está repitiendo y 2 fíjense que en el caso de y 5 fíjense además lo interesante esos apuntadores que yo les había dicho permiten rápidamente recorrer el arco por ejemplo y 5 fíjense que y 5 me apunta a la primera rama y eso incluye a y 1 y a y 2 pero también rápidamente me incluye a la segunda rama que tiene a y 3 a y 1 y a y 2 que son los que ustedes están viendo ahí que cada uno de ellos como patrones condicionales ocurren una vez eso es lo que aparece en la segunda columna y en la tercera lo que se ha hecho es que de la segunda columna se extrae que es y 2 e y 1 ocurre dos veces aunque de y 2 e y 1 y de y 2 lo común a ellos es solamente y 2 y ocurre dos veces que en el caso de y 3 que aparecen tres ramas en y 2 y e 1 en y 2 y en y 1 vemos que lo común a él pues prácticamente es y 2 e y 1 e y 2 que ocurre cuatro veces e y 1 entonces los patrones que él propone generar consiste en aquellos patrones que era yo a partir de la los patrones base condicionales es decir de la tercera columna pero ahora agregándole el ítem al final por ejemplo del primero que era y 2 e y 1 el patrón que él estaría generando sería y 2 e 1 con y 5 y 2 con y 5 y 1 con y 5 eso sería la salida de este algoritmo entonces fíjense es un algoritmo completamente distinto al otro no usa las métricas de soporte y confianza directamente sino que evalúa la ocurrencia de ramas en mis datos y en función de eso trata de ver las combinaciones para determinar con cuáles me quedo fíjense que esos patrones generados de frecuencia uno ahí podría establecer un umbral uno podría decir solamente aquellos que ocurran en este caso estamos dando todos los mayores que 2 pero yo podría decir que son solamente los mayores que 4 y en ese caso solamente me estaría quedando y 2 y 3 y 1 y 3 y 2 y 1 que ocurren 4 al menos 4 veces entonces ahí yo podría estar jugando con una cantidad a pasar existen otros esquemas ustedes van a ver aquí en las láminas un tercer esquema no los voy a comentar pero este también es basado en la idea de árboles de taxonomía en este esquema quizás lo relevante es que no es necesario construir las ramas que me representan los patrones frecuentes para después establecer los patrones condicionales frecuentes sino que aquí trabajan con el concepto ancestral entonces yo puedo decir que hay una jerarquía de clases porque una hay una relación jerárquica entre clases es decir que una clase es ancestra de otra clase es decir que a partir de como es una taxonomía acuérdense que las taxonomías parten del principio de que yo voy desagregando mis datos yo puedo tener por ejemplo ropa de la ropa puedo decir ropa exterior y ropa interior para las ropas exteriores chaqueta qué sé yo pantalones y para la ropa interior puedo decir sostene y otros tipos de prendas es decir que la taxonomía si se van dando cuenta me va desagregando los ítems entonces partiendo en ese principio yo es que establezco esta relación de ancestros como tengo esa desagregación de de taxonómica de mis atributos entonces una relación de ancestros es básicamente o está básicamente basado en el nivel de del valor de atributos que yo estoy tomando si lo estoy tomando en un nivel más abajo todas las reglas que yo construyo en los niveles superiores de mi árbol taxonómico son reglas que en principio son ancestros las que están más abajo por ejemplo si yo construyo una regla que me dice si ropa interior y ropa exterior entonces esa regla es una regla que va a tener descendientes y una regla que diga si me pongo chaqueta tal y me pongo tal tales pantalones esta regla sería un ancestro de cualquier perdón esta regla tendría como ancestro cualquier otra regla que me estuviera utilizando a el atributo de ropa exterior entonces usa esa noción jerárquica de regla ok ropa interior chaqueta etcétera para tratar de establecer una relación jerárquica entre reglas una relación jerárquica por la modalidad que usan y partiendo de ese principio entonces empieza a determinar reglas interesantes reglas interesantes a diferentes niveles taxonómicos lo que es importante es que si una regla interesante si un ancestro es una regla interesante sus descendientes son reglas interesantes eso es básicamente lo que está diciendo si una regla si una regla ancestral no es interesante su descendiente podría ser interesante pero si un descendiente no es interesante como regla ese ancestro tampoco va a ser interesante por consiguiente lo puedo poder entonces es ese tipo de nociones que él usa para eso introduce este otro concepto que es una regla R interesante y una regla R interesante es una regla que inferior es decir que está una regla hijo que es R veces más interesante que 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 su hijo perdón que su ancestro entonces básicamente uno trata de identificar en un ancestro sus hijos que sean R interesantes con respecto a él si no lo son yo puedo todo ese algo eso es básicamente lo que haría entonces construyo mi taxonomía escojo aquello regla de esa taxonomía que pasen un soporte es decir esas reglas interesantes y después empiezo para cada regla que tenga descendientes identificar eso esas R interesantes descendientes si no las consigo voy podando esas ramas eso es básicamente lo que hace este algoritmo bueno hay implementaciones en Python hay implementaciones en varios lenguajes fíjense que por ejemplo el algoritmo a priori tanto tanto la de fp3 como a priori están implementadas en Python ambas dos están implementadas en Python en el caso de a priori la que está implementada es basado solamente en soporte entonces el único valor que uno le da es el valor del mínimo umbral más nada después tiene otras métricas bueno con esto hemos terminado la sesión de hoy así que de aquí en adelante escucho sus preguntas adelante o no tienen preguntas profe dijiste que esta esta la prioridad de Python solo tiene en cuenta el soporte no no tiene en cuenta la confianza porque es la versión de a priori que ellos tienen implementada acuérdense que la versión básica de a priori solo considera el soporte y esa es la que tiene Python implementada por lo menos este que es la más común apriori no tiene esa extensión que les comenté esa extensión en algunos ámbitos se ha utilizado pero en el caso de Python la que está implementada es esta lo otro lo otro es que hay otras métricas por ejemplo en WECA también tienen la priori básica pero lo que es interesante es que eso también lo da Python da otras métricas como esas tres que ustedes ven al final LEAF CONVICTION LEVERAGE son métricas que son además de las de soporte y confianza les permite medir otras cosas por ejemplo qué tan independientes son dos variables si cuál es la proporción de de datos de bueno en el caso de LEAF de casos más de los que uno originalmente había pensado que se están reconociendo es decir permiten medir otras cosas ok entonces hay otras métricas además de soporte y confianza que eventualmente me permiten medir la calidad de un de una regla pero si es llamémoslo si la priori clásica la que está implementada que otro comentario si no hay comentario hacemos un break de 10 minutos y venimos para sesiones ya yo de trabajo con ustedes no hay comentarios por ahorita entonces bueno entonces acuérdense varias cosas primero que nada que el a partir de lo que estamos viendo hoy o veanlo al revés eh eh Y...